Música Tú quisiste estar allá, dijiste que quizás es en tu destino De veras, lo siento, no pude volverme a enamorar De ti ya no eres lo mismo Tú quisiste estar allá, dijiste que quizás es en tu destino De veras, lo siento, no pude volverme a enamorar De ti ya no eres lo mismo Solo espero que entiendas si un amor se debe de cuidar Y no jugar con nadie Pero yo no siento mi calor Pues es también amor Y aunque dolió de verme Aún me vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás lograste no pude volver Pero yo te aclaro que una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Música 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 Porque yo te daba mi querer y aún se merece, no te duele de darme. Ahora vuelves buscando mi calor, diciendo que jamás lograste olvidarme. Pero yo te aclaro de otra vez, lo debes de entender, es demasiado tarde. Pero yo te aclaro de otra vez, lo debes de entender, es demasiado tarde. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Maravilla Querida Mãe, el tiempo pasa y no volta más Pero hay quien diga que la vida siempre fue así Él estaba todo para poder volver atrás Para confeder que mi mamá le pede a mí Querida Mãe, el tiempo pasa y no volta más Pero hay quien diga que la vida siempre fue así Y en la noche, el tiempo pasa y no volta más Querida Mãe, el tiempo pasa y no tiempo pasa Oh mi mamá, mi padre y mi amor Todo el tiempo pasa y no volta más Todo el tiempo pasa y no volta más Mezche, mezche que es bueno Mezche, mezche que es bueno Para todo el mundo con arte, todo el mundo a pensar Mezche, mezche que es bueno Y todo el tiempo pasa y no volta más Mezche, mezche que es bueno Y aquí solo de alegría Gosto de esta flor y esta a mi paixón Yo doce, tomo cerveja y grito y zumo en la mesa Yo agito la galera Tó loco pela lourinha, chulho na mulatinha Mas a morena me espera Y el pueblo todo pulando, el pueblo todo gritando Querida Mãe, el tiempo pasa y no volta más Mezche, mezche, mezche que es bueno Y el pueblo todo pulando, el pueblo todo gritando Era una senada Mezche, mezche que es bueno Para todo el mundo con arte, todo el mundo a pensar Mezche, mezche que es bueno Ahora suspencitos y va Mezche, 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 mezche Deixi a cara aonde nasci Y todo ficou Y todo ficou Muito distante as coisas que vi Este tempo passou Trouxe o mar para toda aventura Agradecendo a Deus Tô com saudade Com a barbura Eu tenho sangue português Açores Lindo os campos de flores Açores Minha terra de amor Açores Minha terra do meu coração Açores Lindo os campos de flores Açores Minha terra Lindo os campos de flores Minha terra do meu coração O Santo Cristo Que eu já prometi E quero pagar Como é que eu nunca esqueci De um dia a la mudar Procedi ao mar Para toda aventura Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.